Cantores que van queriéndose relatear que su maría cantará Vamos al encuentro de lo que sucede allí, Luciano Martínez, como sigue la historia hermano Muchísimas gracias compañero, querido Carlos Franco, yo vengo de Pergamino Una ciudad querendona, que trabaja, que razona en bien del pueblo argentino Es por eso que me encamino a abrazar la paisanada Con voz firme y templada, si en algo se me valora, me gusta gastar las horas relatando jireteada Buenas noches República Argentina, buenas noches Amor Garcilaso ¿Qué trae usted de su Entre Ríos mi viejo? Traigo canto de sorzales, de calandria, de jilguero Traigo nido de bollero, de la rama y los ausales Traigo de los espinillales, el aroma natural La flor roja de un ceibal, cómodos labios ardientes Y el saludo de mi gente para todo el festival Octava jornada de argentinidad Le voy a pedir al compañero Sergio Saba por allí Si es tan amable de que nos ponga en la pantalla el puntaje acumulado al día de la fecha Categoría de Basto con Eximera Primero para Néstor Fernández, el hombre de Chubut, 50-50 Segundo Eduardo Algaranías, el hombre de Formosa, 53-50 Tercero Cristian Roger y de Salta, 51-50 Cuarto Oscar Gatica de Jesús María, 48 puntos Quinto José Otegui de Capital Federal, 47 puntos Sexto Jorge Barbieri de Entre Ríos, 43-50 Séptimo Sergio Díaz de San Luis, 43-50 Octavo Mauro Fassi de Santiago del Estero, 41 puntos Noveno Leonardo Klin de Catamarca, también con 41 puntos Y décimo Luis Avilé, el hombre de Chile, 40-50 Octava jornada de Argentinidad, me tendió la mano Samuel Garcilaso Para salir a recorrer Voy a cantar por los basteros, que a Jesús María han llegado Le canto a los reservados, le canto a los toropilleros Por eso cantar le quiero, aunque me cueste un reproche Y canto por eso albroche, de toda Argentinidad Es el canto, la hermandad, de Jesús María y sus noches Sí, señores, ya en los últimos momentos del Gigante de América Día Viernes, con motivo de encontrarnos con soledad Con todos los artistas que están programados Estoy en palenque número uno Lo tengo el José Martí, el hombre de La Rioja Reservado el remiento del Carlos Palma, señores Aquí están excelentes tomas de la TV Pública HD En esta oportunidad, mostrándole al público Agigantado en otra jornada lleno total En este anfiteatro, señores, palo número uno Allí está el reservado Pelageto Viano Como está, sí, señor Don Hugo Caranta Quien le doy la buena noche Junto al querido Tato Olmo Está, señores, lo tengo el José Martí En esta oportunidad, el hombre de La Rioja El remiento del Carlos Palma de Sumampa Santiago del Estero Está todo dicho para que corra el primer atador Ahí estamos, señores Imaginariamente llegando a tantos puestos A tantos lugares de esta querida patria argentina A través de la TV Pública HD Con A Una excelente toma Por allí en palo número uno Vamos a ver qué ocurre, señores Reservado de Pelageto Viano Lo esperó revoliando el hombre Se cerró los de hecho punta Arrancó grande el Taviano Colorado Empezó a exigirlo en la rienda Se pone de punta Está para nosotros el viejo Garcilaso Está jineteando Está el hombre del San Juana Disculpe de La Rioja Digo en esta oportunidad Está el Tobiano Como Buscando la Percoveada Y un tiempo de Miguel Quintero Y Don Julio Saluso La campana me anunció Es tiempo de jineteada Y el hombre no le aflojaba Y el Tobiano se agrandó Y ahora que le canto yo Hombre de que nunca afloja Y fuerte como coscoja Y el Tobiano le decía Y le entregó la poesía Para el paisano de La Rioja Por allí veíamos la reiteración A través de la TV Pública HD En esta oportunidad Me voy a ir galopeando imaginariamente Para encontrarme En América, la provincia de Buenos Aires Con este último campeón El Oscar Gatica, el Freddy Como lo conocen los amigos El hombre que representa al festival Movió el chimango de José Alberto Emenzi Movió el rocillo grande Ahí está El Freddy Gatica que viene cuarto en el puntaje Y tanto alegrando la camarada para adelante Se pone de punta Está jineteando otro hombre Daniel Pini Ahí está el hombre de adelante Tiempo, tiempo, tiempo ¡Explotaron! ¡Explotaron la tribuna! ¡Explotaron los corazones, Samuel! Por supuesto hay un aplauso Pagatica es el campeón Hombre de fuerte garrón Y mi verso le regalo En cuanto salió del palo Se jugaba en este día Y aprovecho y le diría Que le sobraba coraje Y esta guitarra de viaje Al hombre Jesús María Terrible, terrible pelea La de los caras Freddy Gatica Con este reservado De José Alberto Especi Señores del pago En esta oportunidad De Oliva me voy a ir Jalopeando a palo número 13 A encontrarme con los amigos De nuestra querida provincia de Buenos Aires Y esta huella Que me va a llevar a Pérez Villano Al partido Ramacho Lo tengo en esta oportunidad Al Emiliano Fassi El hombre que es el último campeón Del suelo cordobés De esta Córdoba la linda Que encierra tanto paisaje grato Señores Aquí está la rubia Del vasco Mar Andesaba En esta ocasión Este norte cordobés Mi canto que nunca amaga Llegaré hasta Caminiaga Para cantar con sencillez Todos esos pagos crucé Allá por rayo cortao Pa' mi verso Que engarzau en esta guitarra erguida Y a llegar a Jesús María Entre potro y reservao Me voy a ir donde dice Sin trobar señores A compartir con el Emiliano Fassi señores El hombre que representa Córdoba Movió el tostado señores Salió Martízar Grande Lo viene jineteando Ahí está la TV pública Mostrando todas las imágenes Esto es Jesús María El gigante de América Que se sigue galantando En la nueva jornada Tiempo de jineteada Le vamos a poner el aplauso Y tu complas Amor Garcilaso Si es tiempo de jineteada Como mencionó Luciano Y este gerso campechano Le sale aquí a la pasada Fue buena la camperiada Por el hombre que ha nombrado Y este gerso lo ha engarzau En esta noche campera Con los bastos y la encimera Yo de aquí no he mencionado Ayer veíamos la reiteración De la TV pública En esta oportunidad Categoría del basto con la encimera Pero me voy a venir Pidiéndole a don Sergio Saba El puntaje acumulado En esta oportunidad En la categoría de la grupa Bienvenido Julián, bienvenido Todos los amigos de Chacabuco Que nos han venido a visitar Categoría de la grupa Sureña Primero Diego Barbieri El hombre de Córdoba 59 y 50 Segundo Juan Martín Torres De Buenos Aires 51 puntos Tercero Nicolás Moya De Santiago El estiro 50 puntos Cuarto Aníbal Zamacona De Capital Federal 48 y 50 Quinto Diego Pino del Chaco 46 y 50 Sexto Gastón Rosales De La Rioja 45 y 50 Séptimo Ángel Marignano De Santa 45 puntos Octavo José Fabián García De San Luis 44 puntos Noveno Pablo Acosta De Entre Ríos 42 y 50 Y cierra En el décimo lugar Ricardo Terra El hombre del Brasil 42 puntos Pero me voy a palo Número 1 Está la reserva De José Alberto En esta oportunidad Disculpe Del amigo Carlos Palma Palo Número 1 Está el Chevarón Juan reservado Palo Martín Torres El hombre de la provincia Buenos Aires Movió grande Reservado Colorado Y viene echando la camorra Por allí En la categoría De la grupa Aquí está otro De los espectáculos Que tiene la octava Jornada de la cantina Y ojo de quien te ama Un padojo Que puso su sello Como lo pone Nuestro compañero Altito Garcilaso Voy a llegar a 25 Con un canto Y un desdene Pa' saludar A Rubén De esta forma Se lo explico Hoy te canta El más chico De tus hermanos Paisanos Un fuerte Apretón de mano En la noche De este día De acá De Jesús María Este canto Sobrano Ahí veíamos La reiteración Para dejarle Un abrazo grande A Don Héctor Olivera Al hombre del Tordillo Allí en el partido De la costa Un abrazo grande Intendente Gaucho Que lo vamos a ir A visitar en diciembre Me voy a ir A Palenque número 2 Lo tengo al Ángel Mariñano Santa La linda La de la Maguala La del Tamala En esta oportunidad Lo tengo Al Ángel Mariñano Señores La reservada La mala pata De José Alberto Especci Palenque número 2 Está bien parada La reservada Tostada En esta oportunidad Ya echó la vueltita La mano Está bien ingrupado El Ángel Mariñano Que conoce De estos duelos De titanes Que conoce De jinetear La patria entera Podió señores De la palo número 2 Ahí está El hombre de Salta Lo va a empezar A empacar Con la de 8 puntas Allí se va La reservada En unos armazos Ligeros Buscando Sin duda Alguna Que llegue El tiempo De jileteada Buscando De jiletear De jiletear De jiletear De jiletear Donde ingresaba Julio Saluso Y Miguel Quintero Con el hermano De Santiago El Estero Estoy en palo Número 3 Señores Lo está esperando El reservado Grande Atención Porque le abrió La pata Le va a bajar La humanidad Sin duda alguna Detrás de la sincha Estoy señores En palo Número 3 Me levantó La mano Están los carteles De toda la patria Argentina Consagrada En este norte Cordobese Estoy señores En palo Número 3 Maudio Grande Y a loguna Del Vasco Maranda Sábal Salió a toriar La cola de 8 puntas Se puso de punta La tribuna En alta Decida Que le aplaude Ahí está Cristiano Palombre De Santiago Anestero Grande La loguna Pampa Esta que tira Una mancha Blanca La panza Tiapo 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 Aplaudilo Aplaudilo Jesús María El aplauso Para el jinete De los pagos Santiago El que llegó Con un sueño De sentarse Le hago un flete Yo quiero Que me interprete En esta fiesta Campera Con la gurupa Azurera Yo le canto De pasada Muy buena La campereada Del pago Y la chacarera Hermosas Imágenes Las que compartíamos Pero allí Cuando el hombre Le tiraba Las patas grandes Y la reservada Le mostraba La panza En frente De macro A los amigos Que están En la tribuna Me voy a venir Con la categoría De la clina Limpia Atención Vamos a guardar Por allí El puntaje Entonces En esta categoría De la clina Si es tan amable El director Le voy a pedir En esta ocasión El puntaje En la categoría De la clina Limpia Primero Ricardo Pucheta De Jesús María 48.50 Segundo Eduard Mautone Del Uruguay 46 puntos Tercero Ángel Pereira De La Pampa 38.50 Cuarto Adrián Quipes De Río Negro 36.50 Quinto Roberto Chiclana De Buenos Aires 33 puntos Sexto Oscar Lucero De La Rioja Con 32 puntos Séptimo Martín Ortiz De Corrientes 29.50 Octavo Vintacurda Silva Del Brasil Con 29.50 Noveno Aldo Méndez De Tucumán Vean 27 puntos Y con 27 puntos También Décimo Sierra Gerardo Nilba El hombre De Santa Fe Categoría De la clina Me voy A palo Número 1 Está el tropero De Carlos Palma Estoy señores Con el hombre De Mendoza El Lucas Agüero Esta es para vos Maestro Jorge Alberto Sacodato No vio el palo Número 1 Salió el reservado A ventilar El penacho Lo cargó Le volvió de nuevo Lo va a pelear Bueno, bueno Se fue el triunfador El colorado El sábado de 4 Lo vimos a la pasada Samuel La verdad Tiene razón Es bellaco El reservado Y el hombre Como pegado Le puso En la intención Pero le falló El garrón Y un verso Que lo intercaló Por eso Yo le regalo Que a Rodaja Y a Revenque Cuando se nos gana Del Palenque Queda cerquita Del Palo Tremenda Las imágenes Que nos estaban mostrando La gente En la TV Pública Me voy a ir Palo Número 2 Con el Gerardo Nilba Muy al hombre De Santa Fe El mal visto El José Alberto Salió El colorado Que tiene un lucero En la frente Ha peleado Delante de la vuelta Bueno Lo dejó en el camino El hombre de Santa Fe Gerardo Nilba El mal visto 20 A Palo Número 3 Con el Julián Bonito El hombre de San Luis Reservada La soplona Del Vasco Maranda Sábal Bienvenido Martín Michetti Bienvenido Los amigos De recreo Que han llegado Al festival Por allí Estará El Nacho También en Esperanza Junto Ana Lucía Junto a Juan Ignacio Estoy aguardando El palo Número 3 Al Julián Bonito Me cambió de ritmo El payador Sabuel Tito Garcilaso Para hermanar La tierra puntana Con otro de los hombres Que está buscando El contrapelo Como lo muestran Las imágenes por allí Otro de los hombres Que tiene que salir En esta categoría De la clina En esta categoría Donde siempre sí Se han garrones pesados Y movió grande La reserva De pelaje colorado Salió Patiárase la panza Lo quiere cargar El arroz En la cruz Digo en esta oportunidad Y desquileteándolo Julián Bonito Reservada La soprona Del vasco Maratazábala Entre tonada Y cogollo Voy a llegar A San Luis Y abrazándolo Al país Con una raíz De criollo Voy a tirar Con todo el rollo En la noche De este día Y mi canto Es alegría Como lo dijo Luciano Un gran apretón De manos De aquí De Jesús De Jesús María Veíamos la reiteración Cuando cargaba Julio Saluso El hombre de la varilla Y el hombre local Miguel Quintero Para ir ahora Allí buscando El otro escenario El Martín Fierro Allí tengo Al compañero Ariel Gutiérrez Muchas gracias Muchas gracias Luciano Martínez Brillante trabajo Allí en el palco Félix Y Gigena Luque Nosotros por supuesto Desde aquí Contentos Muy felices Saludando por ejemplo A Elian Naomi Y Tiziano De parte de Brenda Y atención Colonia Tirolesa La familia Farías Saluda la familia Obermeyer De Posadas Y a la familia Donacimento De Oberá Misiones A todo el litoral argentino Muchas gracias Por estar ahí A través De Canal 10 De los SRT De Córdoba Capital Y Canal 7 Nuestra Televisión Pública Digital Hacia toda la República Argentina Pintando los paisajes Reflejando la historia Ahora en Córdoba La Córdoba De su peatonal Córdoba Doctoral Del Chango Rodríguez Y tantos poetas Que le han dado ritmo Al taquirari Expresión popular Aquí en Córdoba Con tonada cordobesa Con humor Con alegría Desde el centro del país En la ciudad De la tradición Momento Para estos cordobeses Triunfadores Bienvenido Un año más La huella Donde suene a una guitarra Y una copla amanecida Me verán seguro Encima Entre medio Y los cantores Así estoy siempre Señores Hoy cantando Por la vida Yo soy parte del paisaje Con acento Arrastradito Soy la huella Que en el grito Se amanece En la nostalgia Empatada En la distancia De un recuerdo Tan bendito Vengo de una plaza grece Tengo barrio Tengo escuela Voy persiguiendo La estrella Que ilumina Mi camino Sabiendo Que mi destino Es volver Siempre con ella Córdoba Es pura cepa Guitarrero Soy buen cantor Sencillito En el amor Tengo herencia En mi guitarra Para cuando yo me vaya Voy dejando Esta canción Voy llevando Mis canciones Mis antojos Mis tristezas Desde donde Todo empieza Para mí De donde vengo Donde en cada esquina Tengo Un amigo En una mesa En la siembra Voy regando Con mis versos Enconados Y así yo me voy Ganando Tremiendo Pa' las heridas La cosecha Más sentida Por la vida Voy cantando Tengo una guitarra criolla Y una criolla En mis antojos Y por eso Mis despojos Han quedado En el olvido Tengo mucho prometido Voy cumpliendo Poco a poco Cordobés De pura cepa Guitarrero Y buen cantor Sencillito En el amor Tengo herencia En mi guitarra Para cuando yo me vaya Voy dejando Esta canción Buenas noches Buenas noches Candombe Desde el barrio Buemes Ahí cerquita De la cañada Pasa esto Algunas noches De misterio Y vamos con las manos A ver Van sonando los tambores Caminos del abrojar Y repican en las calles Murmullos El chaparrán El paseo Vende su alemán A los diablos El amor Y los parches Se resuena Palo y mano En el tambor El pocito Ya está ausente Los mandrajes No se van Solo el agua Del arroyo La cañada Cultural Palo y bueno Es cuero a cuero En las esquinas El candombe Carabal En el lugar Y en las puertas Hay un piano Y un repique Con un chico Tan ansioso Por cantar Palo y bueno Es cuero a cuero En las esquinas El candombe Carabal En el lugar Y en las puertas Hay un piano Y un repique Con un chico Tan ansioso Por cantar Palo y bueno Con un chico La cañada Apostan al vuelo Con su pelo Y su danza La descalza La descalza Bailarina Es la reina Del lugar Suena el barrio Por los cueros Cantar está La oscuridad Y el silencio Y el silencio De la noche Se le escucha Un retumbar El besito Y el silencio El bosito Y el silencio Está ausente Los mandrames A Rubén es cuero a cuero en las esquinas, el candombe caravana en el lugar. Y en las cuerdas hay un piano y un repique, con un chico tan ansioso por cantar. A Rubén es cuero a cuero en las esquinas, el candombe caravana en el lugar. Y en las cuerdas hay un piano y un repique, con un chico tan ansioso por cantar. A Rubén es cuero a cuero en las esquinas, el candombe caravana en el lugar. Y en las cuerdas hay un piano y un repique, con un chico tan ansioso por cantar. A Rubén es cuero a cuero en las esquinas, el candombe caravana en el lugar. Y en las cuerdas hay un piano y un repique, con un chico tan ansioso por cantar. Con un chico tan ansioso por cantar. Con un chico tan ansioso por cantar. En las noches de carnavales yo la conocí, cuando bailando un taquirari me dijo que sí. Cuando la luna se miraba sobre el piraí, se encendieron sus mejillas color carmesí. Se apagaban los rumores del baile salí, la luna ya no se miraba sobre el piraí. Cuando me viste tus amores, amores de mí, de tus labios como una rosa se escucha un gemir. Pedacito de cielo, no me hagas sufrir, no quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Se apagaban los rumores del baile salí, la luna ya no se miraba sobre el piraí. Cuando me viste tus amores, amores de mí, de tus labios como una rosa se escuchan gemir. Pedacito de cielo, no me hagas sufrir, no quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. 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 A ver ese ritmo bien de Córdoba. A ver como se levanta Jesús María. A platea de pie para agitar. Esto pasó un 31 de diciembre hace poquito en un barrio de Córdoba Y dice más o menos así con un gato Para la mano esto no tiene gollete A mí no me entra tirar guasada de cuente Salgamos afuera, sentémonos en la vereda Hay musiquero, sierra y una reposera Un chupa o paso diciendo, feliz me muero Andaba chocho festejando el año nuevo Lindo festejo, hay friti con vino blanco Tiene como anillo a dedo, qué rico este trago Esto es champán, cordobre champán de mi barrio Ya son las doce, dale vamos que nos vamos En la heladera hay algo que a vos te gusta Al 31 tengo ensalada de frutas Échale al vino en la cajita plateada Tene cuidado, no le va a dar una patada Un chupa o paso diciendo, feliz me muero Andaba chocho festejando el año nuevo Escucha la mona, ponle la radio al palazo Bíndemo hermano y venite, te doy un abrazo No lloré, no lloré, llenar, lávate los vasos Ya son la una, dale, vamos que nos vamos Y vamos que nos vamos A ese gato yo lo bailo al tener El héroe en la piel, relincha un vagual Un buen payador, copleando al azar Cantores que van queriendo ser en la tierra